Yo estaba en la pieza, estaba en una video con unas amigas y en ese momento escucho ruidos, voy a la cocina y había un hombre parado en la cocina y me dijo que era un asalto y no sé qué pasó, si él me lleva al living y me tumba al suelo, me agarra de la boca, yo gritaba y entonces me sostenía para que no grite fuerte y después me decía que querían plata, que querían plata y entonces bueno después le dije que me iba a calmar, que esperara y bueno me calmo, me levanto y cuando voy para el lado de la pieza fueron derecho a la pieza, no miraron otra cosa, después veo que rompieron el control del portón para que yo no pueda salir por el portón, desconectaron internet, se llevaron el teléfono de línea, se llevaron mi celular para que yo no pueda hablar a nadie y bueno, cuando yo me levanto y voy para la pieza veo que había un hombre en la pieza, el que estaba en la pieza ya había revisado un montón de cosas. ¿Eran dos entonces? Eran dos, eran dos y cuando estaba tirando cosas del placar entonces yo le digo al otro, no esperar y porque tenía la llave ahí del lugar donde estaba guardado, saco la llave, le abro donde estaba el dinero y entonces ellos juntan todo y después me pedían, no sé si alhaja, joya, no sé lo que decían y vio que había mucha billutería y miraba la billutería pero no le prestó atención y se fueron, se pararon enfrente de la puerta, se acomodaron la ropa, abrieron con la llave, salieron, cerraron con llave y se fueron con mi llave. ¿Todo esto a cara descubierta? Uno estaba con una capucha, con un canguro gris, claro, y ese tenía un pantalón color camel que se usa ahora y el otro tenía un barbijo negro arratonado con líneas celestes, a cuadro celeste grande. ¿Esto a qué hora más o menos? A las 9 y 5 de la noche. Temprano, digamos, un horario relativamente temprano, ¿le lograron hacer daño físico más allá de arrojarla al piso cuando ingresaron? Me golpearon un poquito la cara pero muy poco, Yo creo que lo importante de esto es prestar atención a lo que pasa en el barrio porque la gente vio que había un auto parado en la esquina, gracias le tomaron la patente, todas esas cosas, así que tenemos que tener cuidado entre los vecinos, cuidarnos entre nosotros porque ese auto no era común que esté ahí, hoy no está y la semana pasada varios días estuvo, así que es importante que prestemos atención a lo que está pasando alrededor y escuchar, escuchar a los vecinos porque hay algunos vecinos que escucharon y algunos que no.